Hace 30 años el fútbol perdió a su caballero. Me llamó René el Loco, me llama creo que por ahí 4 de la mañana y me levanté como un resorte y me dijo matar a Andrés. Andrés Escobar fue asesinado el 2 de julio de 1994 saliendo de una discoteca en Medellín. Ni tres décadas que han pasado ayudan a menguar el dolor de su pérdida. El llanto y la tristeza no nos dejaban ni llegar a tiempo. Llegamos al anfiteatro y estaba repleto de personas afuera, de gente expresando. Alexis García, hoy técnico de equidad, fue compañero de Andrés en la Selección Colombia y Atlético Nacional. En su última conversación intentó persuadirlo para que no saliera aquella fatídica noche. Me llamó a invitarme y yo le dije que él sabía que yo no era muy amigo de ir a sitios públicos. Incluso le dije, no debes ir, hombre, no es el momento. Eso fue el último que habló y me dijo, no, Capi, necesito dispersarme, necesito olvidar todo lo que pasó en Estados Unidos. Se fue con 27 años cuando estaba a punto de jugar con el Milan. Era un hombre solidario, de gran sentido del humor. Incluso aprendió a reírse de lo que fue su mayor desgracia. Hasta ese autogol se rió. ¿En serio? Sí, cuando llegó me dijo, venía en el avión y alguna persona me decían que lindo el autogol. Y él les contestaba, cierto, que estuvo chévere. O sea, lo tomó como un acto de más de simpatía. Él no iba a buscarle plicto a nadie ni a responderle una agresión a nadie. ¿Cómo recuerdas a Andrés Escobar, el caballero del fútbol? Déjame tu comentario aquí en Semana TV. Adiós. 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 Adiós.